Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto me da saludarlos. Estamos a punto de iniciar nuestro live de esta noche y bueno, pues feliz de estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Ya están dando cita algunas personas. Gracias por estar con nosotros. Váyanme diciendo de dónde se están conectando para saludarlos, por favor. Y vamos a retomar el like que dejé pendiente en días pasados. Que iba yo a hablar acerca de las cartas de los cuatro acuerdos y nomás no lo hice. Pero ahora sí lo vamos a hacer. Así que siéntanse, pónganse cómodos, tráiganse su cafecito. Yo ya me traje mi cafecito para hablar de esto, que se va a poner bien, bien, bien bueno. Así que adelante por favor, bienvenidos, gracias. Quiero saludar afectuosamente a todos mis amigos que se están conectando desde la Comunidad Latina en Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias amigos en mi hermoso país, México. Gracias amigos en Centroamérica. Gracias amigos aquí en Sudamérica también. Gente que se conecta desde Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina. Aquí mismo en Perú, Colombia y bueno, ya dije Venezuela, no he dicho Venezuela. O sea, tanta gente que se conecta. Muchísimas gracias. Y hay algunos bienaventureros que se conectan desde otros continentes. Gente que se conecta en Australia, gente que se está conectando en España, gente que se conecta en Francia. No saldrán gente a veces desde Japón, desde Israel, hazme un favor, ¿no? Pero bueno, finalmente muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Dice Morales Velázquez. Hola maestro, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias, de verdad. Luli Cohen desde Saltillo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Virginia Naranjo desde Venezuela. Ya ven desde Venezuela. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno amigos, pues, Gloria Chávez. ¿Desde dónde? Desde la bella ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México. No sabían, ¿no? Soy chilanco. Nací hace muchos años. Bueno, no tantos, pero sí algunos años. Nací en la Ciudad de México. Después viví en Hidalgo. Después vine a vivir acá, ¿no? Y ya tengo acá como, ¿cuántos años? Como 15 años. Está radicando por acá, imagínate. Pero muy, muy contento. Y siempre me da mucho gusto regresar a mi país. Estoy por regresar a mi país muy prontito. Y estoy, estoy ya. Les voy a dar la noticia. Y ahora sí es un hecho. Próximo 23 y 24 de septiembre. Voy a estar en Junín, Buenos Aires, Argentina. En un programa maravilloso junto a mis amigos Walter Hurtado y Rubén Granados. Vamos a estar ahí con un programa llamado Gato Salto Cuántico. Y va a ser la primera vez en dos años, tres años, casi cuatro. No, con cuatro años que no regreso a Argentina. Y me va a dar muchísimo gusto. Es un país que yo quiero muchísimo. Tengo grandes, grandes amigos en Argentina. Y siempre me dicen, ¿cuándo es Argentina? Bueno, pues ya voy a ir. 23, 24 de septiembre. Voy a estar por allá. Así que vayan anotando la fecha. Porque va a empezar la pre-venta el próximo viernes 23. Muy, muy pendientes. Estoy dando la pre-inicia, aunque todavía no estamos lanzando ni la publicidad, ni la landing page, ni nada. Pero vayanlo teniendo presente. Próximo 23, 24 de septiembre. Junín, Buenos Aires, Argentina. Ahí voy a estar. Junto con un buen maldec y unos buenos choripanes. ¿Qué les parece? Gracias, gracias. Y bien, amigos. Bueno, fíjate que la vez pasada, mucha gente me ha hablado acerca, ¿no? Y me dice, oye, ¿por qué no hablas de los cuatro acuerdos? Es un tema que, de alguna manera, siempre toco en mis talleres de comunicación. Siempre hablo acerca, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos mucho de los cuatro acuerdos. Creo que es una filosofía muy bella. Y a mí me toca mucho, porque es una filosofía tolteca. Y, como siempre digo, yo tengo sangre tolteca en mis venas. Mi madre era de un pueblito al norte de la Ciudad de México, llamado Tepeje de Río. Sola tolteca. Y de ahí era mi madre. Entonces, yo tengo más sangre tolteca que otra, ¿no? Entonces, imagínate. Entonces, la filosofía me gusta mucho. Y don Miguel Ruiz, que es el autor de ese maravilloso libro, un gran Nahual mexicano. Bueno, pues, creo que lo hizo de una manera brillante. Tan es así que se volvió un best-seller y todo el mundo habla de los cuatro acuerdos. Después, el quinto acuerdo. Y muchos otros libros que se desprenden, precisamente, de esta filosofía. Pero hoy día, quiero presentarles estas cartas que tengo acá. ¿Qué tal, no? Don Miguel Ruiz, los cuatro acuerdos. ¿Te acuerdas de los cuatro acuerdos? ¿Te acuerdas de los cuatro acuerdos, sí? El primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Fíjate qué belleza, ¿no? Las palabras para el pueblo tolteca, y bueno, para todos nosotros, sabemos que son armas de doble filo. O sea, pueden construir y pueden destruir también. Es por eso que tenemos que ser impecables con todo lo que decimos. Porque las palabras construyen puentes de comunión con otras personas o los pueden destruir. Por eso ese primer acuerdo es radical, sé impecable con tus palabras. Segundo acuerdo se llama, no hagas suposiciones. Muchos de los fantasmas tan terribles que tenemos los seres humanos, pues no tienen que ver con cosas reales, sino con cosas que suponemos, ¿verdad? Y habitan en nuestra propia mente. Entonces, el segundo acuerdo te dice, no hagas suposiciones. O sea, elimina los fantasmas de tu cabeza, vea los hechos, vea la fuente, y realmente date cuenta que muchas de las tragedias que vivimos no tienen que ver con el mundo real, sino con la manera como nos interpretamos o como suponemos que es ese mundo. Así que, no hagas suposiciones. El tercer acuerdo, que tiene mucho que ver con el segundo, se llama, no te tomes las cosas personales. Fíjate, o sea, mucho del drama de la vida es eso, ¿verdad? Que nos tomamos las cosas personales y pensamos que es así como que un complot, una conspiración en contra de nosotros y decimos cosas, no, no, lo que pasa es que me tiene mala voluntad, ¿no? Lo que pasa es que yo nunca he sido bueno para tal cosa. Lo que pasa es que yo nunca saldría adelante en tal o cual. Y entonces empezamos a tomarnos las cosas personales en lugar de verlo de una manera objetiva. Mucho de ese drama de la vida viene de eso. Entonces el tercer acuerdo te dice, no te tomes las cosas personales, bien importante. El cuarto acuerdo, el cuarto acuerdo se llama, da tu 100%. Así que, y eso habla de la excelencia personal. Eso habla de la forma como nosotros tenemos que actuar frente a la vida. Da tu 100%. Hablando de comunicación, por ejemplo, hablando de interacción humana, darnos el 100% significa estar aquí y ahora en todo momento. Los guerreros toltecas hablaban de la impecabilidad del momento. Fíjate qué belleza. Ellos decían, nosotros como guerreros somos impecables en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la muerte nos susurra al oído en todo momento. Por eso somos impecables, decían los guerreros toltecas. Si estamos en combate, toda la atención está con el enemigo. Si estamos en nuestro oficio, toda la atención está en la tarea. Si estamos en nuestro hogar, toda la atención está en la familia. Si estamos en nuestro templo, toda la atención está con nuestro Dios. Eso es ser impecable. Y cuando tú eres impecable, es decir, que pones el 100% de tu ser en este momento presente, bueno, pues estás realmente centrado en tu mayor poder personal. El gran problema que tenemos los seres humanos y es que nos cuesta mucho trabajo lograr que nuestra mente y nuestro cuerpo físico coincidan en el mismo lugar, en el mismo momento. Es decir, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente, quién sabe dónde esté, o sea, ya sabes, ¿no? Como decían los Vedas y siempre digo yo, la mente es un mono travieso que brinca de rama en rama. Entonces nunca estamos donde está nuestro cuerpo físico. Estamos escuchando una conferencia, leyendo un libro, en una conversación con otra persona y nuestra mente ya está pensando, ya sea en cosas que nos acordamos, cosas que nos llenan de culpas, rencores y remordimientos y que están en el pasado, por lo tanto no existen. O vivimos llenos de preocupaciones, miedos, angustias por cosas que están en el futuro y que tampoco existen. Así que si ni futuro ni pasado existen, lo único real es el eterno presente. Y ahí, en ese momento de impecabilidad, es donde se encuentra tu mayor poder, tu mayor fortaleza. Por eso, el cuarto acuerdo te dice eso, da tu 100% y se refiere a eso, a concentrarte completamente en este momento presente. Bien, Leti Montes, qué gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Josuel Marvin Nyontol Vásquez, ¿cómo estás? Éxito cuántico, me dice, éxito cuántico, amigo, gracias. Miriam Benítez, espectacular ese libro, Manuel lo he leído, gracias. Nos vamos a ver ahí en Argentina próximamente, Miriam. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más con nosotros? Gianla, Reggie, ¿cómo estás? Olis, dice. Olis, gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, efectivamente, muchísimas gracias a... Ah, dice, yo también soy chilango y mi esposa y mi familia es del IPN. Mira, yo también soy del IPN, el Instituto Politécnico Nacional. Qué gusto, qué gusto, Morales. Gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Así que, amigos, pues, me encontré estas cartas el otro día. Me dicen, Manuel, ¿dónde las compraste? Pues, a veces ya no me acuerdo dónde compro las cosas, pero en alguna librería seguramente que fue. Y estas, a mí me encantan las cartas. Fíjate que hay muchos libreros que tienen su versión de cartas, ¿no? Como alguna vez me han visto las cartas de El Poder de la Obra de Cartón. O me han visto cartas de Osho. O me han visto cartas celtas. O el otro día saqué unas cartas de Luis G. Me encantan, me encantan las cartas. Porque es una forma muy didáctica y resumida de, pues, de emprendernos una filosofía importante. Entonces, estas cartas son una belleza. Además de que el diseño me encanta. Tienen un librito donde puedes estudiar algunas cositas que vienen de ahí. Como un manual. Pero, la belleza de las cartas. Las cartas son una belleza. O sea, chécate. ¿No? Entonces, a mí me encantan las cartas. Porque, de repente, digo. A ver, a ver. ¿Qué me dice el destino, no? A ver, ¿qué es la carta que yo voy a sacar? Así que voy a sacar contigo el día de hoy unas cinco cartas. Y vamos a hablar de esas cartas. A ver, ¿qué nos sale? ¿Qué te parece? ¿Eh? A ver, ¿qué nos sale? Elígele. 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 ¿Ya está? Ok. Voy a agarrar la que elegiste. Ahí está. Elegí de esta. Y dice. Y dice. No hagas suposiciones. Aprende a preguntar. Dice. Siempre es mejor preguntar que suponer. Tiene el valor de preguntar hasta que tenga las cosas tan claras como te sea posible. Cuando hayas escuchado la respuesta, no hagas más suposiciones. Porque ya conoces la verdad. Y los seres humanos nos llenamos de juicios. Nos llenamos de ideas preconcebidas. Y muchos de esos juicios o de esas ideas que nosotros ya tenemos. Pues vienen de nuestros miedos. Vienen de nuestros bloqueos. Vienen de nuestras heridas. Vienen de situaciones que no hemos sanado. Entonces empezamos a suponer comportamientos. Empezamos a suponer palabras. Empezamos a querer adivinar las intenciones de otras personas. Y decimos cosas como. Ah, no. Ya sé lo que estás pensando. Ah, no. Ya sé cuál es tu intención. O ya me imaginaba lo que vas a hacer, ¿no? Entonces empezamos a suponer. Y la suposición a lo único que te lleva, finalmente, es a mantenerte a la defensiva. A no ser objetivo con las cosas que están pasando en la vida. Uy, no sé qué está pasando en la vida. Un incendio o algo. Entonces, para que digan que estás completamente en vivo. Entonces, fíjate. Es por eso que es tan importante. Y creo yo que es tan difícil mantenernos libres de juicios. No hacer suposiciones. Es mejor preguntar, ¿verdad? Y cuando tú preguntas y te mantienes curioso, curiosa, escuchando las versiones, escuchando la verdad de la otra persona, aprendes a ser más empático, más empática. A ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y eso es bien difícil, ¿no? Bien difícil. Porque, pues, quisiéramos que los demás vieran las cosas como nosotros las vemos, ¿no? Y quisiéramos tener siempre la razón. Entonces, suponemos en un intento por esclarecer las cosas que tanto tememos. Pero es un engaño. Es un engaño que lamentablemente nos hacemos. Porque finalmente la suposición no es otra cosa más que un cuento que nos contamos. Es bien difícil, pero yo te digo una cosa. No hagas suposiciones. Es mejor pregunta. Si tú estás en tu oficina, si tú estás en tu negocio, en tu empresa, y escuchas alguna palabra, algún comportamiento, algo que te hace sospechar, algo que te incomoda, algo que no te gusta, algo que te hace ruido, algo que te hace ruido, algo que llama tu atención. No hagas suposiciones. Deja y ve a preguntar. Pregunta, cerciórate, comprueba, apóyate en los hechos. Porque una vez que tú conoces los hechos, entonces es mucho más fácil ver las cosas como realmente son. Y esa es una de las trampas más grandes que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, el mundo que vivimos no es otra cosa más que una proyección de quiénes somos nosotros. Es por eso que no vemos el mundo como es. Entonces, vemos el mundo como somos nosotros. Y liberarnos realmente de eso y hacer las cosas sin suponer, sin emitir juicios, quizás sea una de las cosas más difíciles que podamos hacer. Así que me encantó esta cartita, ¿verdad? Aprende a preguntar, no hagas suposiciones. Siempre es mejor preguntar que suponer. Recuérdalo muy bien. Así que puedes anotarlo ahí. Sí, anótalo ahí en un papelito que tú tengas. Y recuérdalo. Es mucho mejor preguntar que suponer. La suposición, lo único que hace es delatar cuáles son tus miedos y tus prejuicios. Así que no vayas por ese camino. Muy bien. Siguiente carta. Vamos a ver otra carta más. Una carta más. Ah, déjame decirte que mañana, mañana estoy viajando a una mina que se encuentra en Cusco. Es una mina donde tengo grandes, grandes amigos que se llama Antapacay. Voy a estar con mis amigos de Glencore en Tapacay una semanita hablando de un programa bien, bien bonito que se llama Análisis de Problemas y Toma de Decisiones. Así que yo estoy feliz de viajar al Cusco, de estar allá con mis amigos. Y va a ser una jornada intensa de capacitación, pero muy, muy bonita. Por eso, pues voy a estar ausente una semana. Un poquito, no desconectado, pero no al 100% como generalmente lo estoy cuando me encuentro aquí en la ciudad. Pero voy a estar muy al pendiente del desarrollo del programa que estamos, deja contarte. Acabamos de terminar un programa de 21 días que se llama Sana Tu Línea Ancestral. Es un, bueno, fue un programa tan bonito donde lo que hicimos fue analizar cuáles son nuestras heridas que tenemos, pero que venimos arrastrando de nuestro linaje, o sea, de nuestros ancestros. Y fue muy bello porque fueron 21 días súper, súper intensos de información. Casi todos los días hacíamos meditaciones bien profundas, bien fuertes para conectar con nuestro linaje. Y realmente fue muy, muy revelador. Bueno, pues ese lo terminamos ya la semana pasada. Esa semanita así como que fue de reflexión y descanso. Y este lunes estamos arrancando con un programa en combo, un programa doble. Que es 21 técnicas de programación neurolingüística que transformarán tu vida. O sea, que es un programa que ya hicimos el año pasado y que fue un boom, porque en 21 días realmente vas a ver claramente las técnicas más importantes de PNL. Y no solamente las vas a conocer, las vas a aplicar. Y es muy, muy bello y muy potente ese programa de 21 días. Y lo vamos a hacer en combo porque también arrancamos este lunes con nuestro programa estrella que es PNL Mentoring. Que fue mi primer programa online. Y ese programa de PNL Mentoring es muy bonito porque son 12 módulos, 24 horas de estudio. Donde vamos a ver herramientas de auto coaching, técnicas de programación neurolingüística para ayudarnos realmente a encontrar esos bloqueos. Y desatorarnos en todas las áreas de nuestra vida para poder cumplir con nuestro propósito. Así que bienvenidos a todas las personas que hay varias personas que están ahorita viendo este live. Que arrancamos este lunes. Gracias por su confianza. Gracias por estar con nosotros. Va a ser maravilloso. Así que yo voy a estar en la distancia, pero muy al pendiente del desarrollo del programa. Bien. Si tú quieres participar y aún no sabes cómo hacerlo, déjanos acá en los comentarios. Y le digo, oye, yo quiero participar en el programa combo. Y te vamos a dar toda la información para que puedas integrarte. ¿Bien? Ok. Muy bien. Sacamos otra carta. ¿Qué te parece? Ya fuera comerciales y ahora sí vamos a sacar otra cardita. Elíjela, por favor. No veo, no veo, no veo. Ahí está. Ya salió. Ya salió la carta. Vamos a ver qué dice esta carta. Dice la carta. No te tomen las cosas personalmente. Es de este acuerdo. No tomen las cosas personalmente. Dice, no te juzgues a ti mismo. No te juzgues a ti misma. Ahí está. ¿Sí se ve? Además están re bonitas, ¿no? Dice, la opinión que tienes acerca de ti mismo, de ti misma, podría no ser necesariamente cierta. Por eso no debes tomarte a pecho lo que te dice tu propia mente. Y me recuerda mucho, me recuerda mucho a ese pasaje tolteca, donde imagínate, ¿no? Que están así en la aldea tolteca, ¿no? Y entonces está toda la gente ahí y de repente están todos ahí en la convivencia alrededor de la hoguera. Y de repente se levanta el abuelo tolteca, la persona de sabiduría. Y entonces se dirige a los niños. Y entonces le dice a los niños, cuídate de las mentiras. Y los niños, ¿cuáles mentiras, abuelo? Esas mentiras que te cuentas todo el tiempo. Porque mucho de lo que tú te dices a ti mismo, a ti misma, no es cierto. Sino que es una mentira. Esas mentiras que te cuentan y que lo único que quiere esa mentira es separarte de quien tú realmente eres. Para los toltecas, dentro de nosotros, dentro de nuestra cabeza, vivía el gran mentiroso. Ese gran mentiroso que constantemente nos está hablando. Y todo ese diálogo interno que le llaman los toltecas mitote. El mitote, fíjate, es una palabra que usamos mucho en México para referirnos a algo que hace mucho ruido. Pero, no hombre, había un mitote. Y en el mitote, no sé qué. Bueno, pues los toltecas le llamaban mitote precisamente a todo ese conjunto de diálogo interno que nosotros teníamos. Que mucho de ese diálogo interno es completamente negativo. Y los toltecas decían, dentro de tu cabeza vive el gran mentiroso. El gran mentiroso, sí, decía el abuelo tolteca. El gran mentiroso que todo el tiempo te está diciendo mentiras. Te está diciendo cosas como, por ejemplo, no vas a poder, no mereces, no, no eres suficiente, te faltan cosas, no eres mejor que nadie. O sea, y te está constantemente atacando con frases, con palabras, con principios que lo que hacen es restar tu poder personal. Así que mucho de lo que tú te dices, pues no es verdad. No, es el gran mentiroso que lo único que quiere es separarte de tu verdadera grandeza. Por lo tanto, tienes que cuestionar constantemente todos los juicios que te emites a ti mismo, a ti misma. Tienes que preguntarte una y otra vez si realmente eso que tú te estás diciendo es verdad o solamente es un juicio equivocado que tienes acerca de ti. Y eso es bien fuerte, bien revelador, porque somos muy buenos para criticar el pensamiento de otras personas, pero como que no se nos da eso de mirarnos así para adentro, ¿no? Como que no se nos da eso de cuestionarnos y preguntarnos, oye, ¿esto que estoy diciendo realmente es cierto? O sea, ¿esto que me estoy diciendo realmente está basado en algo? ¿Tiene coherencia? ¿Tiene algún sentido? ¿O solamente lo estoy diciendo porque ni siquiera soy consciente de lo que realmente significa? Y deja eso. Tampoco somos conscientes del efecto que genera. Tú tienes una idea, una idea de los estragos que causa tu diálogo negativo en tu propio cuerpo. O sea, ya, o sea, sí, sí, en tu mente, ¿no? Pero un diálogo negativo, o sea, altera completamente tu química cerebral al grado que activa mecanismos que nada tienen que ver con el crecimiento y la evolución, sino que son mecanismos del miedo que lo único que hacen es cerrarte, ¿verdad? Inclaustrarte en ti misma, en ti mismo y no permitirte ni darte la oportunidad de intentar cosas. Una persona que vive bajo una sombría de un diálogo negativo que dice no eres suficiente, no eres capaz, te falta talento, nunca serás bueno. Bueno, pues imagínate, será una persona llena de miedo, ¿verdad? Una persona que dude de sí misma, una persona que frente a las oportunidades las va a rechazar porque no cree que pueda afrontarlas con éxito. Entonces, pues mucho de la confianza que nosotros llegamos a sentir viene más que otra cosa del concepto que tenemos de nosotros. Entonces, ese concepto que tú tienes acerca de quién tú eres no siempre es correcto, no siempre es cierto, sino que está, está barnizado y está lleno de miedos y prejuicios que no reflejan la realidad. No, simplemente una realidad que tú has creído. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a creer en otras cosas? ¿Qué pasaría si empezáramos a creer un poco más en nosotros? ¿Qué pasaría si realmente nos viéramos nuestro verdadero potencial? ¿Qué pasaría si de pronto descubrieras que claro que puedes y que claro que mereces? Yo te apuesto que intentarías las cosas de una manera completamente distinta. Te levantarías con otra energía todas las mañanas. Te irías a acostar con otra mentalidad. Tus conversaciones serían diferentes. La manera como te desenvuelves en tu negocio o profesión sería distinta. La manera como te diriges a las personas, como cierras acuerdos. Todo sería diferente. Y si todo eso es diferente, yo supongo que tus resultados también lo serían, ¿verdad? Entonces, como Neville Goddard decía, ya metí a Neville en esto, ¿no? Nada tiene que ver Neville en esto, pero lo metí. Neville Goddard, una mente brillante, Neville Goddard. Después hacemos un like de Neville. Neville Goddard decía, eres lo que eres por el concepto que tienes de ti misma, de ti mismo. Si tuvieras otro concepto, seguramente pensarías diferente, harías cosas diferentes y tendrías cosas diferentes. Así que, cada vez que te digas cosas, cuestionate y pregúntate si realmente eso que te estás diciendo es cierto. Y sobre todo, presta mucha atención a aquellos momentos en los cuales, pues, no te desenvuelves como la mejor de las personas, ¿no? Aquellas veces en las cuales tú de pronto estallas, aquellas situaciones en las cuales de pronto tropiezas y cometes errores. Aquellas situaciones en las cuales te dan ganas de abandonar y tirar la toalla. O sea, ¿qué te dices en tus peores momentos, no? Y también en los mejores, porque hay personas que de pronto tienen un buen momento y dicen cosas como, Ah, fue un golpe de suerte. Eso es algo que todo el mundo hace. O sea, minimizan, minimizan sus logros. Entonces, si tú minimizas tus logros al grado de que cualquier persona podría hacerlo, ¿qué concepto tienes acerca de quién tú eres? Pues, es un concepto chiquito, mediocre, pusilánime. Y yo no creo que nada grande se pueda hacer con un concepto de ese tamaño, ¿verdad? Entonces, presta mucha atención y cuida mucho. Y quiero retomar aquí el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. Sobre todo con las palabras que te dices a ti misma, a ti mismo. Bien, bien importante, ¿no? Así es, híjole, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero así es. Dice Jaqueline Ospina, uf, me cayó el 20. Bueno, el otro día hablé de dónde venía eso de caer el 20, ¿no? Ah, pues, ¿cuándo fue? Ayer que estuve con el Icon Orlando, ¿no? Con mi amigo Orlando de Negri. Dije, no, ¿de dónde venía el caer el 20? Si tú no sabes de dónde viene la referencia de me cayó el 20, bueno, pues, aquí mismo en mi canal, en el video que subí ayer, ahí digo de dónde viene eso. Entonces, chécalo, porque hablamos de cosas muy interesantes. Ayer hablamos de cosas bien intensas, ¿no? Hablamos acerca de qué es ser coach. Y fue bien bonito. Le decía yo a Orlando cuando terminamos que creo que fue el live que más me gustó que hemos hecho juntos, porque tocamos temas bien interesantes, bien profundos y muy esclarecedores. Creo yo que fue un live muy didáctico. Si no tuviste la oportunidad de verlo, chécatelo, porque yo sé que te va a gustar. Si a ti te gusta el coaching o en algún momento de tu vida quisieras hacerlo, ese live te va a esclarecer un montón de cosas. Me encantó. Dice José Pacheco, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Estela González desde Colombia. Gracias. Buenas noches, profe. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Gracias. Josuel, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Quién más nos saluda? Ya Julio Montes, ya lo saludé. Muchísimas gracias desde Atlixco, Puebla. Gracias, gracias, gracias. ¿Quién más está con nosotros? José Pacheco, ya se saludé. A ver, a ver, a ver. Dice Leti Montes, quiero sacar una carta. Adelante, Leti. Saca una carta. Sácala, ándale. ¿Ya? Ok. Ahí sale la carta de Leti. Ahí va la carta de Leti. Dice. Viene del acuerdo de no te tomes nada personal. Otra vez. Y dice, abraza tu libertad. Abraza tu libertad. Hasta se me hizo la piel, ¿no? Abraza tu libertad. A ver qué dice la carta, abraza tu libertad. Mira, atrás viene la descripción. Dice. Ganas una enorme libertad cuando no te tomas nada personal. Ningún hechizo podrá afectarte por muy fuerte que sea. Si vives sin miedo, si amas, serás feliz con tu vida. Ganas una enorme libertad cuando no te tomas nada personal. A veces somos tan esclavos de la opinión de otras personas, ¿verdad? ¿Cuándo eres esclavo de alguien? ¿Sabes cuándo eres esclavo de alguien? Cuando permites que tus emociones las tenga otra persona. Y entonces lo que dice otra persona o la opinión que tenga otra persona te saca de tus casillas, te saca de balance, te echa a perder tu día, te puso de malas, te roba tu libertad personal. ¿Te das cuenta? Tu libertad significa que pase lo que pasa y estés donde estés y con quien estés, tú brillas y estás en tu centro y puedes realmente vivir, vivir tu vida a plenitud. Pero si dependes de la opinión de otras personas, si dependes de lo que otra persona dice, si dependes de la alegría de alguien más, si dependes, entonces eres un títere del destino, eres una marioneta de las circunstancias. No tienes ninguna libertad. Hay gente que me dice, no, es que por culpa de mi ex, no, por culpa de mi jefe, es que si tan solo mi pareja hiciera, si tan solo. Y entonces te das cuenta que son personas atrapadas, ¿verdad? En la ilusión de que alguien más gobierna sus vidas. Qué triste realmente que alguien más gobierne tu vida. Por eso esta carta me encantó, dice, abraza tu libertad, ganas una enorme libertad cuando no te tomas nada personal. Si una persona te hace enojar por algo que te dice, en ese momento tú perdiste tu libertad y él se volvió, él se volvió tu amo. Tú te volviste esclavo, esclava de esa persona, porque entonces la libertad que tú pudieras llegar a tener se la entrega hasta en sus manos. Está moviéndote como una marioneta, puede manipularte a voluntad. Recuperar y abrazar tu voluntad significa no tomarte las cosas de manera personal. Saber que tu única guía interior es la guía de tu corazón. Que la única persona que decide si se va a enojar, si realmente va a ponerse de buena, si va a ponerse de buena, eres tú, nadie más, ¿no? Como Aristóteles decía, enojarse, enojarse cualquiera puede. Pero enojarse con la persona correcta, por la razón correcta, la intensidad correcta, el tiempo correcto, ¡ah! Ah, eso no cualquiera puede. Y es cuando eres dueño de tus propias emociones, sí, las emociones están ahí para sentirlas, sí, ok, ¿no? Y son completamente involuntarias. Es una respuesta que genera tu cuerpo para avisarte que algo está pasando, bueno, lo genera tu cerebro. Es un neurotransmisor que lo sentimos en nuestro cuerpo. Pero son para eso. Tú no puedes reprimir una emoción, va en contra del orden natural. Pero sí lo que tú puedes es redireccionar la emoción, reencuadrar la emoción, redirigirla para sacarle el mayor provecho a esa energía. Y entonces no permites. Sí, ok, una persona dijo algo que me incomodó, pero entonces ya no he hecho bronca a la persona ni me lo tomo personal. Porque lo que esa persona dijo no me describe a mí. Describe a esa persona como a alguien que necesita criticar, pero no me está describiendo a mí. Es su opinión nada más. Y las opiniones, como los ombligos, todo el mundo tiene una. Entonces, no pasa nada. ¿Es difícil? Sí. Oye, Manuel, es que eso suena fácil. Pues sí, suena fácil. No es tan sencillo porque requiere realmente conciencia, requiere realmente crecer en ese sentido. A mí me llega a pasar de repente. Es muy bonito cuando yo reviso mi YouTube y veo puras frases bonitas. Ay, Manuel, qué grandioso. Ay, maestro. Ay, no sé qué. Ya sabes. Pero cuando me sale un hate, me sale un hate, o sea, no es mi mejor día. Y me enoja muchísimo que la gente no solamente opine que no le gusta, sino que te agreda, ¿no? Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué necesitas tener en tu corazón? Como para que tengas la necesidad de agredir a alguien que no te ha hecho nada. Y sabes qué siento ahora, ya no siento rabia, siento un poco de compasión por esa persona. Digo, caray, qué triste ha de ser vivir dentro de un cuerpo que tú no puedes controlar, ¿no? Ha de ser bien difícil. Y como decía Gandhi, no, no Gandhi, no, lo decía el Dalai Lama. Dalai Lama decía, la rabia es más una señal de debilidad que de fortaleza. Así que cuando yo veo a una persona enojada, que ofende, que agrede, no me lo tomo personal. Yo siento un poco de compasión y digo, qué difícil debe ser vivir dentro de un cuerpo que no controlas, ¿no? Debe ser completamente difícil. Así que no te tome las cosas personal. Abraza tu libertad y darte cuenta que, como diría Víctor Frank en su famoso libro, El Hombre en Busca de Sentido, la última de las libertades, lo que nadie te puede arrebatar, es la decisión que tú tienes acerca de qué actitud vas a tener frente a cualquier circunstancia. Víctor Frank decía, te pueden arrebatar todo. Te pueden arrebatar tu dinero, tu casa, te pueden arrebatar tu auto, tu trabajo, tu familia, te la pueden arrebatar. Pero la última de las libertades, lo que no te pueden arrebatar, es la actitud que tú presentas frente a cualquier circunstancia. Esa es tu libertad, está en tus manos, ahí no entra nadie. Así que no te tomen las cosas personales. Wow, ¿no? ¿Ya cuántas llevamos? Tres cartas. Vamos a sacar la cuarta. ¿Cuarta carta, sí o no? A ver, a ver, pero déjame, 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 porque de repente aquí alguien me dice algo. A ver, dice Luis Ricardo Caillagua Miranda, saludos desde Juliaca. Ah, mira, Juliaca, al sur del Perú, gracias por estar con nosotros. Gracias. Dice Estela, una para mí. Ok, Estela. Ok, una para Estela. Elíjela, mi Estela. Ya está. Esta es para Estela. Dice la carta. Esta carta es del acuerdo de no hagas suposiciones. Y dice, no des nada por sentado. Y la carta dice así. En cualquier relación podemos llegar a suponer que los demás saben lo que pensamos y que no tenemos que decir lo que queremos. Suponemos que ellos nos conocen bien y harán lo que deseamos. Si no lo hacen, nos sentimos heridos y pensamos, ¿cómo habrán actuado así? Deberían haberlo sabido. Pasa o no pasa, ¿sí? Y entonces fíjate cómo en nuestra cabeza juzgona, ¿no? Decimos, si realmente me conocieras, sabrías lo que yo necesitar, ¿no? Si realmente me conocieras, sabrías lo que yo quiero, ¿verdad? Y o sea, además de todo, ya no es que sean empáticos, que tienen que ser adivinos. Y si la otra persona no nos trata de acuerdo a nuestras expectativas o no nos dice lo que nosotros queremos escuchar, nos lo tomamos personal, ¿verdad? Y pensamos que lo que pasa es que no le interesamos o no le importamos. Imagínate nada más. O sea, yo sé que así, platicadito en el like, con una tacita de café, uno podría decir, oye, pero qué tóxico, no, oye, qué tóxico, qué barbaridad. Ah, déjame decirte que eso es más común de lo que tú te puedes imaginar. Más común en programación neurolingüística es una distorsión, se le llama una distorsión del pensamiento, que significa precisamente, o que se refiere al hecho de la adivinación. Es una equivalencia compleja. Es decir, si tú haces esto, eso quiere decir esto. Si no me saludas, ah, lo que pasa es que no te importo. Si no, si me dejas en visto en el WhatsApp, significa que me estás ignorando, ¿no? No te interesa hablar conmigo. Ahí así pasa. A mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, por ejemplo, ¿no? Que estás aquí, en ese, bueno, mi cerebro está acá, estás con el celular acá, ¿no? Y de repente tú estás, ya me pasa que estoy en un curso y no sé qué y no sé cuánto, de repente volteo a ver el WhatsApp porque estoy esperando algún mensaje, veo un mensaje, abro el mensaje y no lo respondo porque estoy en curso y lo dejo en visto. Ah, 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 pero hay gente que dice, oh, me dejo en visto, ¿no? Claro, debe estar haciendo cosas mucho más importantes que yo. Si realmente le importara, me respondería el momento. Seguramente que estará chateando con otras personas, que serán más importantes de lo que yo soy. Y te das cuenta, te toma las cosas personales y hace suposiciones y eso te lleva precisamente a un diálogo interno negativo, tóxico, que lo que hace es robarte tu libertad personal. Y un día que pudo haber sido maravilloso, se convierte en una gran pesadilla por culpa de qué? ¿Por culpa del WhatsApp? No. ¿Por culpa de que te dejo en visto? No. ¿Por culpa de tus cuentos? Por culpa de tus cuentos. Así que, chávaro, no des las cosas por sentado, dice la carta, ¿verdad? En cualquier relación podemos llegar a suponer que los demás saben lo que pensamos y no es así. La gente no está aquí para cumplir nuestras expectativas. Las personas no están en nuestra vida para leernos nuestra mente. Si quieres algo, pídelo. Si no te gusta algo, dilo. Si necesitas algo, solicítalo. ¿Verdad? Pero no hagas suposiciones. No des las cosas por sentado. ¿Qué tal, mi estela? Qué fuerte, ¿no? Le pegó al perro, decimos en Colombia, y sí me pega. Mi hermano me dejó en visto. De ser que tiene otra hermana. Seguro que tiene otra hermana. Seguro que tiene otra hermana, ¿no? Es muy fácil caer en la trampa, ¿verdad? Es muy fácil perder nuestra libertad. Última carta. Última carta. Última carta. Ahí está. Y ya me voy porque tengo que hacer maleta. Todavía porque mañana salgo súper, súper tempranito. Ya les mando yo un story time desde el aeropuerto, ¿vale? Que tengo que volar a Arequipa, que es una bellísima ciudad que está aquí al sur del Perú. Y de Arequipa me voy en bus hasta La Mina. Unas cinco horitas en bus hasta Espinar, donde se encuentra La Mina. Y ahí voy a estar una semana. Ya les mandaré. Dicen que está haciendo un frío terrible ahorita en Antapagay. Seguramente que ya se esté nevando, así que les mandaré unas historias padrísimas desde ya. ¿Bien? Vamos a ver. Quinta carta. Quinta carta. Vamos a ver. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? A ver. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Quinta carta. ¿Ya la eligieron? Ok. Ahí está. Dice la quinta carta. Esta carta es del acuerdo C Impecable con Tus Palabras, del primer acuerdo. Dice, sustituye el miedo por amor. Sustituye el miedo por amor. Dice, la mente humana es como un terreno fértil, donde continuamente se plantan semillas. Si eres impecable con tus palabras, tu mente no será fertilizada por las palabras que procedan del miedo. Tu mente solo será fértil por las palabras que provengan del amor. Bueno, para los toltecas y para muchas otras culturas es curioso, pero los toltecas decían que solamente había dos emociones, nada más. O sea, ellos no tenían tiempo como para pensar en otras emociones. Ellos decían, si no viene del amor, es que viene del miedo. Ellos decían que lo contrario del amor no era el odio, era el miedo. Y es correcto. Cuando tú tienes miedo, del miedo derivan muchos de los comportamientos y actitudes negativos que tenemos las personas. Insultamos porque tenemos miedo de ser abusados o de ser humillados. Gritamos porque tenemos miedo de que alguien se vea más importante que nosotros. Muchas veces nos esforzamos y trabajamos un montón porque tenemos miedo de que alguien tenga más que nosotros. O que no brillemos tanto como la gente espera de nosotros. O porque se nos vaya el tiempo nuestra vida sin haber creado algo para nosotros o algo que deslumbra a los otros. Y entonces muchas de las cosas las hacemos por miedo. Y es la gran paradoja de la vida, ¿no? Dice, sustituye el miedo por amor. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde venga la energía, si es del miedo o del amor, será lo que tú le proveas a las acciones que tú estás dando. Por ejemplo, si yo te pregunto, oye, ¿por qué trabajas? Bien. Voy a escuchar un montón de respuestas, ¿no? De repente yo hago esa pregunta cuando voy a compartir alguna conferencia en los centros laborales. ¿Tú por qué trabajas? Y alguien que me dice cosas como, no, pues porque no tengo de atrás, ¿no? Dice cosas como, pues porque Dios me hizo guapo, pero no me hizo rico. Entonces, mucha gente trabaja por miedo a ser pobre. Mucha gente trabaja porque tiene deudas. Mucha gente trabaja porque tiene necesidad. Mucha gente trabaja porque no tiene de otra. Mucha gente trabaja porque tiene que pagar un montón de cosas. Mucha gente trabaja porque la vida es cada vez más difícil. Pero poca gente, si tú le preguntas, poca gente trabaja por amor. Poca gente trabaja porque tiene un sueño. Poca gente trabaja porque tiene una meta. Poca gente trabaja porque algo la ilusiona. Y tú puedes trabajar por las razones que tú quieras, ya sea por miedo o por amor. Pero la energía que tú le imprimes a las cosas es bien diferente. Si tú me dices, no, Manuel, yo trabajo porque a mí me encantaría asegurar a mi familia para poder vivir una vida plena, que mis hijos estudien en las mejores universidades y poder acceder a grandes cosas para poder compartir en familia. La vida es corta. Me encantaría llevarlos de paseo, de vacaciones, que conocieran la playa, la montaña. O sea, y quiero ver las caritas de ilusión de mis hijos. Y quiero, si tú me dices eso, yo puedo ver el brillo en tus ojos. Puedo ver, puedo escuchar la fuerza en tus palabras. Puedo escuchar la energía que transmites. Yo diría, pues ya, o sea, a este tipo o a esta persona lo impulsa el amor, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque cuando tú eres impulsado por el amor, se nota. Se nota en tu energía, se nota en la fuerza que tú le imprimes a las cosas. Se nota en tu inspiración, se nota en tu talento, se nota en todo lo que tú haces, se nota. Pero si tú dices cosas como, no, Manuel, yo trabajo porque, mira, la verdad, tengo un montón de gastos, tengo un montón de problemas, tengo que pasar pensión, ¿no? Tengo que darle una plata a mis jefes, ¿no? Y, no, es que, ¿qué nos queda, no? Venimos aquí a trabajar como burros, ¿no? El otro día me dice una persona en una empresa, no, Manuel, yo me rento aquí en la fábrica, me rento, yo me rento. Y, güey, tú rentas, o sea, eres un objeto, o sea, eres un objeto. Tú intercambias horas, horas por dinero. O sea, no hay nada que te ilusione, nada que te haga levantar por la mañana. Tú solamente eres un artículo de recambio, eres un artículo de renta. O sea, que bajó. Pero eso solamente te lo da tu nivel de conciencia. Cuando tú tienes un nivel de conciencia más elevado, cuando tú tienes un nivel de conciencia mucho más despierto, tú te das cuenta que las cosas que tú haces están inspiradas por algo que es más sublime. Algo que tú estás buscando, algo que te devuelve la energía, que te inspira, que te eleva, que te conecta, que te hace vivir un propósito. Y si tú empiezas a moverte por amor en lugar de por miedo, nunca vas a necesitar alarma por la mañana. Los lunes van a ser como si fueran viernes, los viernes como si fueran lunes. Y todos los días serán maravillosos porque todos los días tendrás una razón por la cual levantarte de tu cama. Así. Te caes, te levantas. No, no hay sueño, no hay hambre, no hay frío. Eres tú y tu sueño. Y si no se da por una, se da por la otra. Se cierra una puerta, pues abres otra o abres otra. O abres una ventana o tiras una pinche pared. Pero no te quedas, no te quedas de brazos cruzados, lamiéndote las heridas. No. ¿Por qué? Pues porque tú estás inspirado, estás inspirada, ¿verdad? Porque hay un propósito en tu vida. Porque has cambiado la energía del miedo por la energía del amor. Y si tú haces esa transmutación, haces esa alquimia maravillosa, te has convertido en un gran alquimista. Una persona que logra transmutar sus energías de bajo nivel a alto nivel es un alquimista. ¿Cómo transmutas el enojo en motivación? ¿Cómo transmutas el miedo en amor? ¿Cómo transmutas, verdad, esa sensación de desgano en energía para salir adelante? ¿Cómo lo haces? La persona que lo logra hacer, que logra transmutar esa energía, tiene el mundo a sus pies. Eso no lo hace cualquiera. Eso es nivel de conciencia. Entonces, piensa, y sería una buena tarea para esta noche pensar, ¿cuáles son las cosas que yo hago? O sea, ¿durante el día qué cosas hago? Y lo más importante es, ¿por qué las hago? ¿Por qué las hago? ¿Las hago por miedo o las hago por amor? Ok, voy a llevar a mis hijos a la escuela. Ah, ok, ¿por qué lo hago? No, es que tengo que hacerlo porque mi mujer me manda. Ah, lo haces por miedo. O, no, yo lo hago porque son momentos maravillosos en que puedo hacer algo por mis hijos. Ah, estás haciéndolo por amor, ¿no? No, es que tengo un montón detrás, es que lavar. Ok, los vas a lavar. ¿Por qué los vas a hacer? ¿Por miedo o por amor? No, es que si no los lavo luego, pues, mi mujer se pelea conmigo y no sé qué. Entonces, lo haces por miedo, ¿no? Me diría, ahí tengo que ir a trabajar. Imagínate, trabajar hasta las 8, 9, 10 de la noche. Ok, ¿por qué trabajas? ¿Por qué trabajas? No, porque, oye, estás viendo todo lo que hay que pagar. ¿Sabes cuánto cuesta las escuelas? ¿Sabes cuánto cuesta? O sea, estoy pagando tanto de renta. ¿Sabes lo que tengo que pagar? O sea, si no trabajo, ¿quién lo paga? ¿Quién lo paga? Estás trabajando por miedo. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en el miedo o estoy en el amor? Date cuenta de tu energía. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes motivado, motivada, contento, contenta, conectado, animado, entusiasmado, inspirado? Te estás moviendo por amor. ¿Te encuentras desganado, desmotivado, desesperanzado? ¿Te encuentras harto, harta, con ganas de mandar a todo al carajo? ¿Cómo estás motivado por el miedo? Y no creo que una persona que trabaje por miedo tenga los mismos resultados que una persona que trabaja por amor. El miedo y el amor están, son, es la misma cosa, pero están en polos opuestos. Así que, si tú eres capaz de caminar de aquí para acá, tú estás transmutando tu energía. Y es un trabajo personal. Encontrás la razón de por qué haces las cosas. Y si te das cuenta que es por miedo, transmútalo por amor. Y lo podemos hacer. Y tu vida va a cambiar. Creo que es una carta maravillosa. Y es una maravillosa manera de celebrar esta noche. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno, pues yo los dejo porque tengo que hacer maletas. Mañana tengo que madrugar para irme al aeropuerto. Ya les daré el story time de lo que pasa el día de mañana. Pero me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes. Recuerden que si quieren participar del programa de 21 técnicas de programación neurolingüística que transformarán tu vida y de PNL Mentoring, déjenmelo aquí en los comentarios. Dime, oye, yo quiero participar o por lo menos quiero saber de qué se trata. Bueno, para mandarte toda la información y que sepas en qué consiste para que nos acompañes. Yo creo que te va a encantar. No solamente te va a encantar, te va a fascinar. Y además te va a servir un montón. Y para mí va a ser un placer enorme poderte acompañar en este proceso de entrenamiento. PNL Mentoring dura tres meses. Son tres meses en los cuales vamos a estar conectados vía Zoom, con información, videos, escritos, cosas muy interesantes. Entre 21 días, como su nombre lo indica, son tres semanas de entrenamiento. Donde vas a ver videos, igual PDFs, audios, sesiones en vivo conmigo. O sea, también está muy muy padre. Así que, y es muy fácil, muy muy fácil desde donde estás. Yo tengo mucha gente que se conecta desde Europa, en Australia, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todos lados. No importa. Si tú tienes una computadora o un celular y una buena conexión a internet, pues puedes tranquilamente estar con nosotros en esos programas. Así que, amigos, pues nada. Yo los dejo. Ha sido un gustazo estar con todos ustedes. Muchísimas gracias por desvelarse un ratito conmigo. Desde acá, desde La Bella, Lima. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Cuídense. Y, bueno, ya les digo cómo se pone la siguiente semana. Nos vemos prontito. Éxito cuántico. Chao. Chao.